Aragón necesita afrontar de verdad un plan integral de cuidados. En Aragón tenemos más de 200.000 mayores de 65 años, de los cuales más de 50.000 tienen 85 años o más, y por lo tanto necesita nuestra comunidad autónoma que pongamos en marcha un plan integral de cuidados, que incluya en primera instancia que todas aquellas cuidadoras, y lo digo en femenino, tengan un mayor apoyo de personal. Hace falta más personal tanto en las residencias públicas como privadas para poder prestar un buen servicio. Necesitamos más camas públicas, porque el grado de envejecimiento de nuestra población va a hacer que todavía tengamos más mayores y más dependientes en los próximos años, y también necesitamos aumentar la inspección en los centros para asegurar que la calidad y el servicio que se está prestando es el que se merecen nuestros mayores.